Oye morenita, te vas a quedar Muy sola porque anoche dijo el radio Que abrieron el liceo Oye morenita, te vas a quedar Muy sola porque anoche dijo el radio Que abrieron el liceo Como ese estudiante Ya se va a escalona Pero de recuerdo te deja Un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo Te deja un paseo Que te habla De aquel inmenso amor Que llevo dentro del Corazón que dice Todo lo que yo siento Ay que es pura Nostalgia y sentimiento Ay grabado Con el lenguaje grato Que tiene la tierra Pedro Castro Ay grabado Con el lenguaje grato Que tiene la tierra Pedro Castro Adiós morenita Me voy por la madrugada No quiero que me llores No quiero que me llores Porque me da dolor Adiós morenita Me voy por la madrugada No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia Cojo la sabana Caracolicito Luego a fundación Paso por Valencia Cojo la sabana Caracolicito Luego a fundación Y entonces Me tengo que meter En un diablo Al que le llaman Tren Que sale Por toda la zona Pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Y que sale Por toda la zona Pasa Y de tarde Se mete a Santa Marta Y de tarde Ese orgullo que tú tienes No es muy bueno Te juro que más tarde Te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes No es muy bueno Te juro que más tarde Te vas a arrepentir Yo solo he querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta Me puedo morir Yo solo he querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta Me puedo morir Y entonces Te tienes que llorar y de ñapa Te tienes que rezar y claro Te tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Te vas a arrepentir Ay Dios